¡Ajá! Vamos a cantar fuerte, a ver dónde están los solteros y las solteras. ¡Fuerte, dale! ¿Saben esta canción? ¿Cómo se llama? Hola. ¿Cómo empieza? ¡Ajá! ¡Votrilla! 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 Y tú. ¡Fuerte! ¡Solo tú! ¡Se la sabe, Río Bama! ¡Wah! Se la sabe o no se la sabe. Yo pienso que... Pague más un ratito, pague más un ratito. Pague más un ratito, Jorge. Yo pienso que vamos, nos vamos, vamos. ¡Vámonos! 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 ¡Por qué no, no gritan! ¡Vámonos! 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 Tú... Tú me harás... ¡No escucho! Tú me harás... Olvidar... ¡Sí! ¡Wah! Y es que tu corazón me ocurre... sentí a sufrir... ¡Ayuda, salvajatore! a mi vida... Y es que tu corazón me hizo sufrir... Un día, la soledad me hará llorar... Y no estaré, aunque qu anderejas... ¡Artuvia! Y no enteré Aunque te muera Ese silbo a la una Ese silbo a las dos Y ese silbo a las tres Tú sabes quiénes somos La fábrica para ti Adoptimación Y nuestro pacto de amor Fue en tu hijo Solamente en tu hijo Y fallaste Fallaste mi chiqui Porque primero fue lunes que martes Yo no te quise Yo te amé Y yo te amé A ver los solteros y los solteros Fuerte, vamos a ver Te encontraré un amor Y que si me quita Lo encontraré Lo encontraré Que si me quita Te olvidaré lo sé Aunque me pueda O sea, te olvidaré Te olvidaré Aunque me pueda Perónica Másquez El amor lo puede todo ¡Dale el ser ser! Y es que tu corazón Me sorprende Y es que tu corazón Me sorprende Tu piedad Soledad Te hará llorar Y no estaré ¡Dale el fondo! Aunque te muerás ¡Arriba! ¡Vamos! Tu piedad Soledad Te hará llorar Y no estaré Aunque te muerás Y no estaré Aunque te muerás Y no estaré Aunque te muerás Ya aquí me tienes Hecho un moncho Por ti Mi angelito Mi cosita Mi brujita Mi mamita bella Lo fuiste todo En mi vida Yadrita Me quiero morir ¿Por qué Luis? ¿Dónde están los que nunca se van a casar? Los que nunca se van a casar ¡Queremos verles arriba! ¡Se da listo! ¡La canta no se va a casar! ¡Fuerte, fuerte! No volveré a ti Ni Dios lo quiera No volveré No volveré Ni Dios lo quiera Te olvidaré, no sé Aunque me duela Te olvidaré Te olvidaré Aunque me duela ¡Diza! ¡Diza! ¡Atena los pasarenes! ¡Arriba esta mano! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Para la reina! ¡Jaja! Con este reloj que tú me acompañarás A matar, a matar este amor Cuando me encuentras solo como para olvidar Que mi vida tiene que morir Esa mujer es un padre que yo no quiera olvidar Soy yo de un día de brillo Cuando me encuentro en su amor Como dicen botellas Tú me frías de nada Y tú Tú me frías de nada Tú me frías de nada Y tú Tú me frías de nada Tú me frías de nada Tú me frías de nada ¡Hace salud! ¡Salud! ¡Sí, sí, sí! Loco Loco y celoso Loco y celoso me decías Te cuidaré Hasta que seamos Te cuidaré Hasta que seamos viejitos A la reina A la reina Nuestro saludo, nuestra chaqueta y todo Y esta reinita encantada Loco y celoso me decías Te cuidaré Hasta que seamos viejitos Y no fue así ¡Mentira! A la locura A la locura voy por amarte Cuando te fríes de este sueño Sentirá la soledad que estoy sintiendo Yo quiero ver los que somos fieles Los que somos fieles fuertes Solo fieles Quiero que veníos encantando Ay, corazón, olvídala Ya basta, negra, estoy llorando Ay, corazón, olvídala Ustedes Ya basta de tanto Ustedes Seis las dos lágrimas Y encontrarás a alguien que te ame de verdad Otra vez Seca tú Y encontrarás a alguien que te ame de verdad Y encontrarás a alguien que te ame de verdad Y musicalizando historias Aquí atamos Los pulis Sentimientos y alegría A tope Vámonos La fábrica de éxitos Fuerte Lágrimas de pena Y en mi rostro Son las lágrimas Por culpa De tu amor Pena y soledad Solo has dejado En mi vida Solo he sudo Y dolor Ustedes En mi vida Y en mi dolor Tranquila mi chave Sigue que hablar mi chave Ok Ok A ver los sondeos Lágrimas Lágrimas que brotan de mis ojos Son las lágrimas Por tu amor No hay de ti No habrá gustado Y ahora estoy agonizando Por tu amor Por tu amor Por tu amor Por tu amor Quiero escuchar Y me hiciste Me hiciste un Me hiciste un Me hiciste un Bella 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 Perifiel Bola ¿Dónde están los estudiantes? Queremos ver estudiantes ¿Dónde está esa juventud arriba? Universitarios ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están los estudiantes? ¡Se la saben! ¡Cantamos! ¡Fuerte! Quisiera olvidarte Pero no he podido ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! Quisiera olvidarte Pero no he podido ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! Ese amor maldito, maldito me tiende Ese amor maldito, maldito me tiende Ese amor maldito, maldito me tiende ¡Al fondo, canchado! ¿Cómo dice? Quisiera morirme para así olvidarte ¡Ustedes! Quisiera para así olvidarte Luego sepultarte dentro de mi pecho Luego sepultarte dentro de mi pecho Luego sepultarte dentro de mi pecho ¡Vaya! Porque no puedo vivir sin ti Porque tú eres el amor de mi vida, bailón ¿Quién canta más antes de la canción? Se va a vivir el disco, a ver ¡Vamos a cantar fuerte, fuerte! Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro mío queda un gran dolor Tú decidiste no volver Por aquella noche yo morí Desde esa noche nunca más volví a reír Que viejo dentro de mi pecho Así no sepultarte en mi pecho Parece que ahora sí es mentiré ¡Vamos! ¡Vamos! Como te digo que mi pecho es mi pecho es mi pecho ¡Vamos! ¡Vamos! Que si cada noche me puedo recordar Vivir sin ti Vivir sin ti fuerte ¡Vamos! 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 ¿Vamos! Yo no sé qué hacer para no sentirlo Y de que aún te quiero, mi amor Tú no ha pulido el tiempo borrar tus brazos Y de no aguanto tanto dolor Y de lo más triste de tu recuerdo Ay, mi amor Que nos hemos separado, ay mi amor Tú tan solo me has dejado Alza la mano, alza la mano, alza la mano, alza la mano Alza la mano, alza la mano, alza la mano, alza la mano Juego, caballero, quiero presentarles a nuestro timbalero Que hoy día está cumpliendo sus 28 años esta noche desde Quito Juan Pablo Díaz de Reimura de Timbal Vamos a abrazar Con ustedes, el sabón del timbal, dale Mocorito, dale ¡Vamos Mocorito! ¡Salud! ¡Salud Moreña! ¡Vamos Mocorito! ¿Y dónde está lo que se van a pegar la mamá de las chupas? ¡Vamos Mocorito! 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 Más felices de mi vida En los momentos No dichosos junto a ti No se olvida Lo que nunca se olvida No hay noches de pasión Y de promesas Sin tantos sueños que hicimos No se olvida No se olvida No se olvida Se levanta más Gracias